Según informaron en TMZ Sports, Julio César Chávez Jr. fue tratado en un hospital psiquiátrico recientemente. Todo comenzó con una llamada de auxilio. Su esposa Frida, angustiada por la situación, llamó a la policía debido a que Julio había ingerido una cantidad considerable de pastillas, algo que nadie se esperaba. Los rescatistas intervinieron y después de una evaluación decidieron que lo mejor era llevarlo al psiquiátrico, donde debió quedarse en observación durante 72 largas horas. Pero aquí no termina la historia, pues la familia Chávez también ha estado en el ojo público por la preocupación del legendario Julio César Chávez, el padre del boxeador. Este padre afligido ha revelado detalles alarmantes sobre las adicciones de su hijo a las pastillas para bajar de peso y su temor de que estas adicciones lo lleven a situaciones peligrosas, como manejar bajo los efectos de sustancias. Julio, mi hijo no se ha querido rendir. Es el único problema que traigo ahorita. Esas pinches pastillas que son buenas sabiéndolas utilizar, pero son tan adictivas que te tomas 20, 30, que empiezas a psicotizar. Explicó. Y finalizó diciendo. Me da lástima porque sus hijos están chiquitos y no los está disfrutando. Me duele que se vaya a quedar loco, que le vaya a pasar un accidente manejando a las 12, 1 de la mañana, a todo lo que va. Me puedo ser humano, me puedo equivocar y puedo tener una silla. Entonces, no me pueden cuidar por eso. No cabe duda que esta noticia ha dejado perplejas a las comunidades de los fanáticos del boxeo, ya que el hijo del campeón tenía una prometedora carrera en el boxeo y ahora se encuentra en una lucha mucho más grande. La lucha por su bienestar y su salud mental. Esperemos que reciba la ayuda y el apoyo necesario para superar estas dificultades y recuperarse en todos los aspectos de su vida. Sea lo que Dios quiera. Y bueno, en otros temas te cuento cómo quedó los departamentos de los famosos después del huracán Otis. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.